este es el momento en que un bebé fue robado en el hospital san juan de dios de san miguel las imágenes compartidas por la policía nacional civil muestran como a las 5 30 de la mañana de este 30 de diciembre una mujer vestida como enfermera se habría llevado al bebé en una mochila horas más tarde la pnc informó sobre la captura de dos personas quienes presuntamente se hacían pasar por los padres del bebé el hombre fue identificado como william soto quien fue capturado en el hospital de nueva guadalupe hasta el cierre de esta nota las autoridades no habían confirmado la identidad de la mujer capturada y aún se desconoce el paradero de la persona que habría robado al bebé en cuanto al bebé luego de su rescate éste fue atendido por especialistas para descartar lesiones y luego fue entregado a sus padres quienes el sábado aún permanecen en las instalaciones del hospital informó para la prensa gráfica vladimir fermán